Apenas llevo poco tiempo, pero es algo muy interesante. Creo que soy la primera mujer en esta posición y estamos haciéndole muchas ganas y he recibido una bienvenida agradable de todos mis compañeros. Cuando yo apliqué para esta posición, mi intención es el apoyo para los domaines porque podemos trabajar juntos. Yo sé que puedo aprender, yo sé que puedo hacer las cosas, solo que hay que darme un poco de tiempo, pero siento que soy un buen apoyo y que ellos me están ayudando mucho en estos momentos. Manuela es just an extraordinary worker, always willing to do whatever she asks, always more than happy to learn something new, just always, yes, 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 let's do it, let's try it. She's known on campus as the go-to person. I mean, she's one of those people you show up on campus, within the first five minutes, you know, she's the person for the job that everyone just loves to see, everyone knows her, knows her by name, always being like, oh, hey, Manuela, always talking to her, greeting her, and she greets right back, and she's just one of those driving forces that just can just speak with anyone, everyone knows that, that's just... Manuela, one of the best persons we have on campus. Cuando estoy en la escuela, aquí en mi trabajo, quiero que todos los que están a mi alrededor estén cómodos como si yo estuviera en mi casa. Siento que esta escuela es mi casa. Y así como quiero afuera, si mi familia se sienta cómoda, también quiero que todos los que estén aquí acepten lo más que puedan para que todos estén cómodos. Me gusta la imagen, me gusta mi trabajo, me gusta aprender. Aprender, siento que en la vida nunca terminamos de aprender cosas y me gusta el ambiente que hay aquí.